Gracias Para olvidarme de tu cariño Que me ha llevado hacia el fracaso Quisiera irme lejos, muy lejos Me llamo mío Para olvidarme de tu cariño Que me ha llevado hacia el fracaso Llevando siempre nuestra música boliviana adelante Si o no, Jorge Teodoro con de las artes Quizás me gusta por el mundo Me importaría Otro cariño que a mí me queda Pero un cariño, pero sincero Que esa persona por el mundo Me encontraría Pero un cariño que a mí me queda Pero un cariño, pero sincero Así, así, así Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya Por tus traiciones Antes llorando Mi amor mío Hasta el corazón Llevo herida De tantas penas De tantos llantos Por tus traiciones Antes llorando Con cariño Con cariño Para todos los mineros de Bolivia Todos mis hermanos Residentes de Bolivia Allá en Argentina ¡Vseliendo! No Con cariño De tantos llorando Con cariño Saido El corazón de la vida Los invasos Gracias por ver el video.